...haberse hecho novia de Marco Antonio Regil, pero eran amigos nada más. Termina con Regil y es entonces que sigue la amistad y ella se da la oportunidad. Y él se pone abusado, ¿no? Como que el paño de lágrimas y de ahí han de haber brincado a la mujer. Pues qué padre. Muy bonita pareja ahí, está preciosa. Sí, está muy bonita. Por algo fue de las semifinalices mis unidades, pues dígate ella. Estuvo, no quiero entrar a las cinco, pero creo que en sexto lugar, séptimo por la votación pública. Pues las tres novia se vieron guapísimas, te quiero decir. Gracias, gracias al periódico El Norte que es quien nos ha limitado estas imágenes que nosotros estamos presentando el día de hoy al público. Y vayamos a lo que sigue porque...